Esta es quizá la película más madura que Disney ha hecho. Judy es una conejita que vive en un mundo lleno de depredadores. Dicen que estos ya no son peligrosos y que las presas les deben confiar. Hace miles de años, las presas se aterraban ante los depredadores porque estos eran salvajes y feroces. Sin embargo, estos lograron evolucionar y controlar sus instintos biológicos. Ahora depredadores y presas viven en armonía y todos tienen la oportunidad de ser lo que quieran ser. Una oveja puede ser astronauta, un cheetah puede ser un abogado y Judy sueña con ser policía. Cuando sus padres escuchan su sueño, se asustan pues saben que nunca ha habido un conejo policía. Esta profesión está reservada para los depredadores. Ellos tratan que ella abandone su sueño y se dedique a su granja de zanahorias. Sin embargo, Judy anhela mudarse a Zootopia, la gran ciudad en la cual todos pueden llegar a ser lo que desean. Ahí no hay limitaciones. Judy nota que Gideon, el bully de la escuela, le ha robado unos boletos a sus compañeros. Él es un zorro que se aprovecha de la debilidad de las ovejas y conejos. A pesar de su pequeño tamaño, Judy defiende a sus amigos y pelea contra Gideon. Ella logra recuperar los boletos de sus amigos, pero también termina con cicatrices que el zorro le dejó. Pasan los años y Judy ingresa a la academia de policías. A pesar de que todos, incluso sus maestros, le dicen que fracasará, no se da por vencida. Ella no es como el resto de sus compañeros depredadores. Ellos son naturalmente más fuertes, lo que la lleva a tener una gran desventaja. No obstante, después de mucho esfuerzo, logra superar hasta a los más feroces y se convierte en la primera coneja policía. El alcalde de Zootopia, el león León Sales, le otorga un premio por su gran dedicación y le asigna a trabajar en el centro de la ciudad de Zootopia. La vicealcaldesa Belwether es una oveja y está muy orgullosa de todo lo que Judy ha logrado. Le dice, es un día de mucho orgullo para nosotros los animales chiquitos. Le desea toda la suerte en este nuevo camino. Judy está emocionada, es todo lo que ella ha soñado. Sin embargo, sus padres están muy asustados. Le recuerdan que la gran ciudad está llena de depredadores. Lobos, osos, leones, pero los peores de todos son los zorros, ya que es parte de su biología ser engañosos y oportunistas. Le gana un repelente de zorros para protegerla. Aunque a primera vista no parece serlo, esta película es demasiado profunda. Su tema central parecen ser los prejuicios y estereotipos que existen en una sociedad diversa, especialmente en aquellas que dicen ser inclusivas. Incluso en estas sociedades, las mayorías sostienen prejuicios negativos sobre las minorías y viceversa. Vemos que se dice que ahora depredadores y presas conviven en total armonía, pero a pesar de esto podemos notar que persiste cierta división. Por ejemplo, Gideon, el zorro, etiqueta a las presas como débiles, mientras que los pares de Judy siguen temiendo a los depredadores. Ante esto, es evidente que los diferentes grupos no son tan inclusivos como ellos creen. Sin embargo, estas divisiones en Zootopia no se encuentran en estructuras externas, sino en percepciones internas. No existen leyes ni políticas discriminatorias explícitas, sino que son las personas mismas quienes perpetúan estas barreras a través de prejuicios, estereotipos, creencias y miedos infundados. Esto es un sesgo inconsciente. Aunque no nos damos cuenta de que los tenemos, estos sesgos, que son prejuicios, influyen en nuestras decisiones y juicios sobre las personas a nuestro alrededor. Por ejemplo, los pares de Judy podrían no considerarse a sí mismas como personas discriminadoras, sino que simplemente están cuidando a su hija de amenazas que consideran muy reales. Del mismo modo, Gideon podría pensar que no tiene prejuicios, sino que es una realidad que, según él, todas las presas son débiles. Sin embargo, estos siguen siendo prejuicios porque son generalizaciones sobre un grupo grande de individuos que son muy diversos entre sí. Ahora bien, en el mundo real, ¿quiénes representan a los depredadores y quiénes a las presas? En Zootopia, el 10% de la población está compuesta por depredadores y el 90% por presas. Así, considerando que esta es una película estadounidense, pudiéramos decir que los depredadores representan a los grupos minoritarios en dicho país, tales como afroamericanos, musulmanes, latinos, judíos, gitanos, etc. Y los prejuicios mostrados hacia los depredadores de Zootopia pueden reflejar estos sesgos reales que estos grupos enfrentan. Por ejemplo, en muchas ocasiones a los afroamericanos se les etiqueta injustamente como agresivos o intimidantes, a los latinos como peligrosos o criminales, a los musulmanes como misóginos o terroristas, a los judíos como deshonestos y codiciosos y a los gitanos como tramposos y estafadores. Por otra parte, las presas podrían representar a la población de ascendencia caucásica, la cual también enfrenta sus propios prejuicios. Judy no puede creer que sus pares sean tan discriminadores. Ella no juzga a los demás por sus especies o por estereotipos. Tome el repelente para que sus pares estén contentos, pero sabe que no lo usará. Se sube al tren y se dirige a Zootopia. Está fascinada con la ciudad. Para ella, representa un mundo de oportunidades donde todos los diferentes animales conviven en armonía. y pueden ser quienes realmente quieren ser, sin juicios ni limitaciones. Depredadores y presas son amigos. Judy está convencida de que ella, tan libre de prejuicios y tan inclusiva hacia todos, va a encajar perfectamente aquí. En su primer día como oficial de policía, se levanta temprano y se alista. Observa el repelente de zorros que sus pares le dieron, pero decide dejarlo atrás. Ella es mejor que eso. Sin embargo, algo la motiva a regresar y llevarlo consigo, solo por si acaso. En la estación de policías, todos los depredadores la miran de manera despectiva. No comprenden por qué alguien como Judy estaría realizando el mismo trabajo que ellos. El jefe Bogo es el peor de todos. Explica que hay 14 mamíferos desaparecidos, todos depredadores, desde un oso polar y un lobo hasta una pequeña nutria. Asigna labores. Instruye a todos los oficiales depredadores a un área para seguir con la búsqueda. Sin embargo, a Judy le tiene un trabajo especial. Encargarse de los parquímetros. Ella intenta que Bogo cambie de opinión, pero él está decidido. No cree que ella pueda lidiar con más que los parquímetros. La película también parece ser una crítica a los prejuicios de género. Judy parece representar a las mujeres que buscan entrar en un campo laboral dominado por los hombres. A estas mujeres a menudo se les subestima y discrimina debido a prejuicios sobre su capacidad física o intelectual. Judy es una coneja pequeña y es percibida como adorable. Incluso uno de sus compañeros llega a comentarle lo tierna que es. Pero, aunque este comentario podría parecer inofensivo o incluso algo positivo, resulta ser inapropiado y reduccionista en el contexto laboral. Porque al llamarla así, su compañero se está centrando en su apariencia física y desacredita la seriedad con la que ella se toma su trabajo. Y así, se le relega a un plano meramente estético, ignorando por completo su inteligencia y habilidades. También vemos que Bogo le asigna a Judy un rol que es considerado más apropiado para las mujeres, encargándole tareas administrativas o secundarias, mientras que los roles más serios, desafiantes o prestigiosos, especialmente aquellos que requieren presencia en el campo, se reservan para los hombres. Bogo subestima a Judy. A pesar de que quizás está haciendo esto como unas intenciones, a lo mejor está viendo por su bienestar. Sus sesgos inconscientes están limitando a Judy. Judy es muy optimista y determinada, así decide que si esa es su labor, entonces la llevará a cabo a la perfección. Cuando termina de entregar multas, nota a un zorro caminando por la calle y algo le parece sospechoso. Este no está haciendo nada malo, pero Judy tiene una corazonada. Lo ve entrar a una tienda de helados y decide acercarse para inspeccionar. Él está junto a su hijo intentando comprarle un helado, pero el elefante encargado se está rehusando a vendérselo. Judy está esperando a que el zorro se torne violento, por lo que comienza a tomar su repelente. Sin embargo, ella observa al hijo del zorro y se conmueve. Se indigna ante el trato que el elefante le está dando al zorro, decide acercarse para ayudar, le ordena al encargado que le venda la paleta que desea o si no, ella los multará. Incluso Judy ofrece pagar por la paleta. El zorro está sumamente agradecido con ella, pero Judy le dice, no fue nada, simplemente me indigna ver a gente con opiniones tan cerradas y anticuadas sobre los zorros. Tú eres un gran padre y un zorro muy elocuente. Este le dice, qué halago, es raro encontrar a alguien que no sea tan condescendiente. Se presenta a sí mismo como Nick, se despide y se va. Esta escena es un ejemplo perfecto de nuestros prejuicios inconscientes. Judy fielmente cree que ella es una persona súper inclusiva, hasta reprende a sus pares por discriminar a los zorros, pero esta mañana ella decidió llevar consigo el repelente de zorros. Además, cuando ve a Nick le parece sospechoso y desconfía de él únicamente porque es un zorro. Aunque ella no discrimina abiertamente y se considera a sí mismo muy inclusiva a la diversidad, claro que alberga prejuicios hacia los demás. Es cuando Judy ve la discriminación del elefante manifestarse tan explícitamente que se indigna y la considera completamente cruel e injusta. Ella exhibe una incongruencia, tolera la discriminación siempre y cuando no se explícita, es rápida en condenar los prejuicios ajenos pero no reconoce los propios. Además, cuando elogia a Nick por ser un zorro tan elocuente, en realidad parece que está ofreciendo un cumplido a medias porque lo que en verdad está diciendo es que él es muy inteligente para ser un zorro. Así que aunque parece que está dando un cumplido a Nick, en realidad solo está perpetuando un estereotipo negativo. Por eso Nick le responde sarcásticamente que es bueno por fin encontrar a alguien que no sea condescendiente. Y como Judy cree que ella no discrimina, sonríe pensando que esto es un halago. Más tarde, mientras Judy continúa encargándose de los parquímetros, observa a Nick derritiendo la paleta que ella misma pagó. Luego, él utiliza el líquido para convertirlo en múltiples paletas de hielo y venderlas en la calle. Él la estafó. Además, el que decía ser su hijo pequeño es en realidad un adulto que estaba disfrazado. Indignada, Judy lo confronta. Ella lo defendió y él únicamente le mintió. Judy lo llama un zorro charlatán. Él se burla de ella y de su trabajo cuidando los parquímetros. Judy se ofende y le dice que ella es mucho mejor que alguien que nunca se atrevió a ser más que un simple estafador callejero. Sin embargo, Nick le asegura que puede adivinar que ella soñaba con ser policía y anhelaba encontrar en su topia un lugar perfecto donde todos pueden ser lo que desean. Pero le tiene malas noticias. Ese lugar ideal no existe. En esa ciudad solo puede ser lo que ya eres. No hay posibilidades para más. Le dice, yo siempre seré un zorro astuto y tú una conejita tonta. Judy se ofende y le asegura que ella no es una conejita tonta. No obstante, aunque Judy está convencida que el estereotipo que le asignaron a ella es incorrecto, aún no logra reconocer que los estereotipos impuestos a los demás también lo son. Ella cree que no es una persona prejuiciosa porque ha superado los prejuicios dirigidos hacia ella, pero no se ha dado cuenta de que los demás también son víctimas de lo mismo, aunque de diferente forma. Nick representa la antítesis de Judy. Ambos han enfrentado prejuicios negativos toda su vida. Sin embargo, mientras que ella ha luchado contra ellos y ha intentado demostrar que no puede ser definida por estas etiquetas, Nick ha hecho lo contrario. Él ha aceptado las etiquetas que los demás le han impuesto. Estos representan dos diferentes maneras de lidiar con los estereotipos. Algo que también me parece significativo es que, aunque Zutopia se proclama como una ciudad inclusiva donde todos pueden ser lo que desean, la realidad es muy diferente. Y esto, como lo mencioné anteriormente, no se debe a leyes o políticas explícitamente discriminatorias, sino a los prejuicios implícitos que todos mantienen sobre los demás y sobre sí mismos. Zutopia no es la utopía que prometía ser. Al día siguiente, Judy sigue emitiendo multas de estacionamiento cuando un ladrón roba una tienda y huye con la mercancía. Ella lo ve como la oportunidad perfecta para utilizar sus habilidades policiales. Lo persigue por toda la ciudad, ocasionando una serie de destrozos. En medio del caos, una estructura enorme empieza a caerse a punto de aplastar a una ratoncita que venía saliendo del salón de belleza. Con rapidez, Judy interviene y rescata a la ratoncita, salvándole la vida. Continúa la persecución y finalmente logra capturar al ladrón. No obstante, no recibe la respuesta que deseaba. El jefe Bogo la reprende por haber abandonado su trabajo y haber puesto en peligro a los ciudadanos. Y lo único que logró es evitar que un criminal robara dos docenas de cebollas. Judy lo corrige, no son cebollas. En la granja de su familia las cultivan y son una especie diferente. Pero a Bogo no le pudiera importar menos. En ese momento, irrumpe la señora Nutriales. Ella le ruega a Bogo que atienda su caso. Su esposo Emmett desapareció hace 10 días y no han podido encontrarlo. Bogo insiste en que no puede hacer más por ella. Todos sus detectives y policías están sumamente ocupados. Sin embargo, Judy interviene y ofrece que ella lo encontrará. La señora está sumamente agradecida, pero Bogo no puede estar más furioso. Está a punto de despedir a Judy cuando llega la vicealcaldesa Belweather y muestra su entusiasmo de que Judy sea la nueva detective en el caso. Le manda un mensaje al alcalde para compartirle la gran noticia de que la conejita ha tenido un gran desempeño. A Bogo no le queda más que aceptar que Judy se involucre. No obstante, le pone una condición. Debe encontrar a Emmett en 48 horas. Si fracasa, ella tendrá que ofrecer su renuncia. Todo lo que ella había soñado ahora está en riesgo. Pero aún así, acepta el trato. Analiza el archivo sobre el caso de Emmett y en una esquina observa a Nick. Decide acercarse a él para preguntarle sobre lo que sabe. Nick se niega a colaborar argumentando que necesita trabajar ya que los 200 dólares que gana diariamente no se obtienen fácilmente. No obstante, Judy ya estaba preparada para este escenario. Le advierte que si no colabora, lo multará por evasión de impuestos ya que él no ha declarado ninguno de los ingresos que obtiene a diario. Además, posee una grabación del mismo admitiéndolo. Por lo tanto, le propone que si le ayuda, ella le entregará la grabación. Y a Nick no le queda más que aceptar. Le revela que sabe a dónde se dirigía Emmett. Cuando llegan al lugar, un Jack les informa que Emmett se fue de ahí en una limusina blanca y les da el número de la placa. Con esta información, Judy puede rastrearla en el sistema. Encuentra dónde está estacionada y se dirigen hacia allá. Inspeccionan la limusina y encuentran que todo el asiento trasero está lleno de rasguños. Además de la billetera de Emmett. Es demasiado sospechoso. En ese momento, unos osos polares los atrapan y los llevan con el jefe de la mafia, Mr. Big. Mr. Big es un ratón sumamente poderoso. Apenas los ve llegar, sabe que le traerán problemas. Da órdenes a su equipo para que se deshagan de ellos para siempre. Sin embargo, en ese momento, entra la hija de Mr. Big y reconoce a Judy. Es la ratoncita quien le salvó la vida el día anterior. Conmovido por este acto, Mr. Big decide perdonarles la vida y en agradecimiento por el gran favor que hicieron por su hija, se ofrece ayudar en la búsqueda de Emmett. Le revela que Emmett es su florista y es casi como un miembro de su familia. Había algo urgente que Emmett quería discutir con Mr. Big, por lo que éste envió una limusina para recogerlo. Sin embargo, durante el trayecto, Emmett se volvió loco. Comenzó a destrozar la limusina, a atacar al chofer y luego desapareció en medio de la noche. No sabe qué le ocurrió, pero le expresa a Judy. Podremos haber evolucionado, pero en el fondo todos seguimos siendo animales. Les sugiere que vayan a hablar con el señor Manchas, el chofer que transportaba a Emmett. Judy y Nick llegan a casa del señor Manchas y éste les confirma lo que les dijo Mr. Big. De un momento a otro, Emmett comenzó a andar en cuatro patas, se tornó salvaje y lo atacó. Lo único que Emmett gritaba era algo sobre los aulladores. Lo decía una y otra vez. ¡Los aulladores! ¡Los aulladores! Y de pronto, de un momento a otro, Manchas comienza a perder el control, se torna salvaje y los ataca. Judy y Nick corren por sus vidas. Manchas está a punto de atrapar a Nick cuando Judy interviene y lo rescata. Él no puede creerlo. Ella le salvó la vida. Logran capturar a Manchas. Judy llama a Bogo para informarle sobre lo que ha descubierto y mostrarle a esta criatura que ha regresado a su estado más primitivo. Bogo se muestra escéptico, ya que hace siglos que los animales no se comportan de esta manera. Ahora son seres civilizados. Sin embargo, para comprobárselo, Judy intenta mostrarle a Manchas, pero al llegar al lugar donde lo habían detenido, descubren que Manchas ha desaparecido. Se ha escapado. Bogo está furioso. Le recuerda a Judy que, ante su fracaso, ahora debe renunciar. Ella no puede creerlo. No obstante, Nick interviene y le afirma a Bogo que todavía les quedan 10 horas para resolver el caso. Y eso es lo que harán. Se retiran antes de que Bogo pueda contradecirlos. Judy le agradece y Nick le da un consejo. Nunca dejes que vean que te afecta. Judy se sorprende. Ella pensaba que a Nick no le importaba lo que los demás pensarán de él, pero se da cuenta que estaba equivocada. Nick comparte con ella su recuerdo más vulnerable. Cuando tenía 8 años, soñaba con unirse a los guías exploradores. Su madre ahorró lo suficiente para comprarle un uniforme nuevo porque él estaba decidido a unirse a pesar de ser el único depredador y el único zorro. El pequeño Nick fue a la primera reunión lleno de esperanza. Delante de sus compañeros, todos presas, recitó el juramento de los guías exploradores. Yo prometo ser valiente, leal, servicial y confiable. Sin embargo, el grupo no confiaba en él. Él era un zorro y jamás podía ser leal ni confiable. Lo atraparon e inmovilizaron y contra su voluntad le colocaron un bozal. Le dijeron que nunca serían tan tontos como para confiar en un zorro. Nick salió de ahí corriendo y comenzó a llorar. Nick le dice a Judy, ese día aprendí dos cosas. Uno, que no volviera a permitir que vieran que lograron herirme. Y dos, que si el mundo cree que un zorro solo puede ser tramposo y deshonesto, de nada sirve tratar de ser otra cosa. Si Nick terminó siendo un estafador que encaja perfectamente con el estereotipo de un zorro astuto, es simplemente porque él se resignó ante un mundo que no le ofreció otra opción. Le asignaron ese rol, se le hicieron difícil ser algo más que eso y él simplemente se resignó. Y esto muchas veces también sucede en la vida real. Es una profecía autocumplida. Las expectativas que los demás tienen de nosotros influyen en nuestro comportamiento y eventualmente se convierten en parte de nuestra identidad. Por ejemplo, si a un niño se le dice repetidamente que no es bueno en matemáticas, puede desarrollar ansiedad hacia la materia y como resultado rendir menos, cumpliendo así la expectativa negativa. De la misma forma, cuando un miembro de un grupo marginado se le niegan oportunidades para demostrar su verdadera capacidad, existe una gran posibilidad de que acabe aceptando los roles restringidos que la sociedad le impone. Y este mecanismo perpetúa los estereotipos existentes. Con el tiempo, quienes inicialmente impusieron estos estereotipos pueden interpretar erróneamente que estaban en lo correcto. ¿Por qué? Porque observan que los comportamientos de los grupos marginados parecen alinearse con sus preconcepciones. Pero esta correspondencia no es una prueba de la veracidad de los estereotipos, sino más bien el resultado de la profecía autocumplida. A Nick se le ocurre una idea para ver qué sucedió con el señor Manchas. Revisar las cámaras de seguridad. Le piden ayuda a la vicealcaldesa, Belweather, para ver las grabaciones. Observan cómo unos lobos capturaron a Manchas y lo llevaron a un edificio extraño. Y de pronto, Judy conecta los puntos. Emmett no paraba de mencionar a los aulladores. Seguramente se estaba refiriendo a estos lobos. En ese edificio deben estar Manchas, Emmett y el resto de los depredadores que habían desaparecido. Entran al edificio sin que nadie los vea y descubren múltiples jaulas en las cuales se encuentran todos los depredadores desaparecidos. Todos se comportan completamente salvajes. Han perdido su lado civilizado y actúan de manera primitiva. Escuchan que alguien bien es el alcalde León Sales y un científico. El alcalde lo presiona para darle respuestas. ¿Por qué todos los animales que se han vuelto salvajes son exclusivamente depredadores? El científico le dice que es momento de que consideren un componente biológico. Quizás hay algo en el ADN de los depredadores que los hace actuar así. El alcalde no puede aceptar esta respuesta. Él mismo es un depredador. Es un león. No puede decirle al público que está en la biología de los depredadores ser salvajes. Esto solo generaría pánico y discriminación. Estaría criminalizando una parte de la población basándose únicamente en su genética, aun y cuando muchos ciudadanos depredadores llevan vidas verdaderamente honorables. No obstante, Judy ya ha grabado esta conversación. Envía la grabación al jefe Bogo y en cuestión de minutos el alcalde León Sales es esposado por haber retenido a estos depredadores sin notificar a la policía. El alcalde insiste en que su intención era únicamente proteger a la población. Todavía no tienen respuestas sobre por qué está sucediendo esto y sacarlo a la luz antes de tiempo podría ser aún más desastroso. Sin embargo, Judy no lo escucha. Está convencida de que está haciendo lo correcto. Al día siguiente, Judy va a liderar una conferencia de prensa. Mientras esta inicia, le dice a Nick que ha sido una gran ayuda y que sería genial si él se convirtiera en su compañero. Le entrega un formulario de inscripción para la academia de policía. Nick está profundamente conmovido. Judy cree en él. Por fin, alguien lo ve como alguien honorable y no solo como un tramposo. Judy se presenta frente a la prensa y le relata la información que tiene. Estos le hacen una pregunta. ¿Por qué los depredadores son los únicos que se están volviendo salvajes? Judy no tiene la información completa, pero responde. Aún no lo sabemos, pero podría estar relacionado con su biología, algún componente biológico o su ADN. Parece que los depredadores están regresando a sus instintos más primitivos y salvajes. Esta respuesta genera conmoción. Los reporteros, especialmente los depredadores, al igual que Nick, comienzan a preocuparse. Están siendo criminalizados debido a su biología. Esto es sumamente peligroso. Hacer generalizaciones sobre un grupo entero basándose en supuestas características biológicas únicamente legítima y justifica la discriminación. Y lo peor de todo es que la mayoría de estas suposiciones carecen de respaldo científico. En realidad son argumentos infundados y pseudocientíficos que se emplean para intentar dar una apariencia de legitimidad a la discriminación, presentándola como algo natural o inevitable, cuando en verdad no lo es. Nick no puede creer que Judy haya dicho eso. Está dolido y furioso. Ella le explica que solo estaba exponiendo los datos, no pudiendo dimensionar la gravedad de sus comentarios. Insiste en que las presas no podrían volverse salvajes como los depredadores. Le dice, pero Nick, tú no eres como ellos. Nick se paraliza y le pregunta, entonces, ¿ahora hay un ellos? Judy intenta justificarse, pero Nick no puede perdonarla. Además, señala que notó el repelente de zorros con el que ella carga desde el día en el que se conocieron. Sintiéndose traicionado, Nick le entrega el formulario de inscripción ya completado y se marcha de ahí. La ciudad entera desciende en caos. Los incidentes de depredadores volviéndose salvajes aumentan y la discriminación se intensifica enormemente. A los depredadores se les niega el acceso a ciertos lugares, sufren comentarios despectivos, experimentan microagresiones y se enfrentan a actos de violencia en las calles. Las presas están atemorizadas y a causa de ello comienzan a discriminar a todos los depredadores, independientemente de que la mayoría de estos son personas honradas y prudentes. Y no hay nada que los depredadores puedan hacer para hacerlos entrar en razón. Simplemente aguantan los maltratos, pues no quieren ocasionar más problemas. Judy observa todo el caos que ha surgido debido a sus actos. Se culpa a sí misma y decide presentar su renuncia. Lo único que ella quería era ser del mundo un lugar mejor, pero solamente lo empeoró. Así, abandona su sueño de ser policía. Vuelve a casa a trabajar en la granja de sus padres. Ahí se encuentra con Gideon, quien se disculpa con ella por haberla molestado cuando era niño. Judy se da cuenta que éste se ha convertido en una persona realmente admirable. Tiene su propio negocio y es muy educado. Pudo convertirse en mucho más de lo que sus padres y ella pensaban que sería. Mientras sus hermanos juegan, su padre les dice que eviten pisar los aulladores. Judy le pregunta a qué se refiere y éste le explica que los aulladores son unas plantas muy peligrosas que hacen que las personas se vuelvan locas. De inmediato, Judy comprende que esos aulladores son los que han hecho que los depredadores se vuelvan salvajes. Es a lo que Emmett se refería. Regresa rápidamente a su utopia y encuentra a Nick. Le ofrece una disculpa muy sincera y Nick la acepta. Judy le cuenta lo que descubrió. Siguen las pistas y descubren a una oveja en un laboratorio creando unos proyectiles hechos de aulladores. Alguien creó estos proyectiles para infectar a los depredadores y hacer que se vuelvan salvajes. Sin embargo, surge una pregunta clave. ¿Quién podría estar detrás de este plan? Logran robar algunos de estos proyectiles para llevarlos como evidencia a la estación de policía. Sin embargo, a medio camino se encuentran con la ahora alcaldesa Bellweather. Ella los felicita por su gran trabajo y les propone que le entreguen los proyectiles a ella, asegurando que se encargará del resto. Y en este momento, Judy se da cuenta de que ella ha sido la mente maestra detrás de todos los ataques. Bellweather sonría cínicamente. Le explica a Judy que ella está en su mismo equipo. Las presas siempre han sido subestimadas, poco valoradas. Ella simplemente está cansada de ser inferior a los depredadores cuando estos solo conforman el 10% de la población. Todo su plan ha tenido un solo propósito, inspirar odio a través del miedo. Si las presas trabajan juntas, podrían gobernar su utopia. Serían imparables. La alcaldesa es un claro ejemplo de este arquetipo de una persona de un grupo oprimido que simplemente quiere convertirse en opresor. Desafortunadamente, muchas personas creen que ese es el camino de la liberación. Pero esto en realidad no es emancipatorio. ¿Por qué? Porque mantienen las mismas condiciones y los mismos factores que hacen estas divisiones en primer lugar. Lo único que están haciendo es cambiar de posición, pero el juego sigue siendo el mismo. El pensador brasileño Paulo Freer sugiere que el deber del oprimido es liberarse a sí mismo para luego liberar al opresor. Y para esto se requiere de dos cosas. Por un lado, una transformación personal. Y por otro lado, una transformación de las condiciones en las que se vive. Esto es no un intercambio de posiciones, sino un cambio de juego. Judy insiste que su plan nunca funcionará, pero Bellwether le dice que el miedo siempre funciona. En ese momento llega la policía y aunque Bellwether intenta mentir, Judy ya ha grabado toda su confesión, incriminándola sin lugar a dudas. Judy lo logró. La paz regresa a Zootopia y logran desarrollar un antídoto para los aulladores. Mick ingresa en la academia y se convierte en el primer zorro policía. Él y Judy ahora serán compañeros. Ahora amarramos más lo que habíamos dicho. Zootopia es una representación de cómo incluso los lugares más diversos e incluyentes continúan existiendo prejuicios que provocan división, tensión y miedo entre los diferentes grupos. Y creo que un primer paso de efectivamente poder vencer estos prejuicios no es creyendo que no los tenemos, sino más bien reconociendo y enfrentando nuestros propios sesgos. Esto creo que se logra en parte cuando entramos en contacto con personas diferentes a nosotros, cuando nos acercamos a aquellos hacia quienes podríamos sentir cierta evolución o desdén. Así que te invito a que lo intentes. A que te atrevas a reconocer tus propios sesgos inconscientes y aunque sea de manera pequeña, intentes romper esos prejuicios que te separan de los demás. Acércate a alguien diferente a ti y date el tiempo de conocerlo desde cero, como un individuo único, sin prejuicios sobre el grupo al que pertenece. Escríbeme en los comentarios qué descubriste tú de esta película y qué harás para cambiarlo.